¿Qué es el desarrollo de los nuevos proyectos? Se está dando a conocer las nuevas ecotecnologías que Volkswagen está presentando en el caso de LOP, que es un confort perfecto entre diseño e interior, muy bien combinado. Y por último, hablamos un poco del curso, que es el diseño automotriz a mano alzada. En este curso nos enfocamos principalmente a la elaboración de bocetos, partiendo todo directamente desde lápiz y papel, creando técnicas de color y técnicas de proyección. Y una vez que se tienen los bocetos elaborados de una forma correcta y precisa, generamos lo que viene siendo un modelo en arcilla o escala 1.43, que este modelo posteriormente es lo que ustedes trazaron a lápiz, lo vamos a moldear poco a poco. En conjunto a la segunda parte de este curso se elabora un segundo proyecto prototipo, en el cual se genera un esqueleto como tal, al cual se le aplica en un material rígido, fibra de vidrio, esto con la finalidad de generar una carrocería para un vehículo de radiocontrol intercambiable. Y un punto importante es que pese a que hay software como Katia y ProEngel, solamente aquí estamos utilizando lápiz y papel, y todo es completamente como lo dice, el diseño automotriz a mano alzada. Toda la idea que tú tienes, la plasmas desde un pedazo de papel, tú la puedes desarrollar y realizar hasta un prototipo final, que es completamente hecho a mano, que será la arcilla. ¿Qué ventaja tienes? Que al momento de hacer una presentación de tu proyecto, claramente estás demostrando que tú lo hiciste y no fue un software, que lo capturiste de alguna máquina abierta. Una vez creado el prototipo, ¿habrá alguna exhibición donde pueda, se tenga la idea de que venga algún ejecutivo de Volkswagen que pueda apreciarlo? Exactamente, se está planeando para finales de septiembre, principios de octubre, hacer ahorita una presentación con las dos generaciones que ya salieron de este diplomado.